Frente a la pandemia, Ecuador no se da por vencido, y los artistas mucho menos. Reabrimos el escenario de las artes para cantarle a la patria, a su gente y su inquebrantable deseo de desarrollo. Desde el escenario, el espectáculo de la sociedad de artistas, intérpretes y músicos ejecutantes del Ecuador. Desde el escenario. Queridos amigos, buenas noches. La Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, Sarime, la Sociedad de los Artistas Ecuatorianos, se complace en presentar un nuevo programa de Desde el Escenario. Carinita, buenas noches. Buenas noches, Luchito. Buenas noches, queridos amigos. Este es nuestro programa, la programación Desde el Escenario, programa que Sarime presenta para todos ustedes, para llegar al mundo entero con nuestros extraordinarios talentos ecuatorianos. Y como todos los sábados, hoy es un concierto conciertazo. Concierto conciertazo, verdaderamente, tú lo has dicho. Tendremos el agrado, la suerte de aplaudir y de bailar con una de las orquestas que ha hecho mucho bien, mucha alegría y sobre todo por ser música ecuatoriana, ha causado una gran sensación en nuestro país. Se trata de sangre ecuatoriana, la orquesta de todos. La presencia femenina también estará acá desde el escenario, una joven artista ecuatoriana con una preciosa voz. Normita Navarro. La novia del pasillo ecuatoriano. Así es, así lo dicen. Bien, pero también tendremos esta noche, esta noche, con uno de los tríos más alegres. Dicen que hacen bailar a todo el mundo y a nosotros sí nos consta. Cuando ellos están en el escenario por su romanticismo, por la forma de actuar, por la forma de mandar ese mensaje musical y sobre todo por la alegría que le ponen en cada una de las interpretaciones, se han ganado el mejor aplauso de todos, los garles. Señores, este farrón empieza aquí. Bienvenidos todos y con el corazón les decimos, aquí empieza Desde el escenario. Desde el escenario de Sarime, te enviamos un caluroso saludo, un abrazo fraterno y las mejores vibras por una pronta y satisfactoria recuperación. Sabemos de que eres alma y que eres el corazón de sangre ecuatoriana porque tú lo fundaste y sobre todo desde hace 20 años viene sonando sangre ecuatoriana. Esta orquesta que es dedicada exclusivamente al saborcito ecuatoriano, todos los ritmos de tradición ecuatoriana, ellos lo han puesto en su orquesta y hacen bailar al que es y al que no es. Porque en toda fiesta, cuando ellos están presentes o escuchar los discos, la música de ellos es un deleite, Carinita. Por supuesto que sí, en toda fiesta se baila, se disfruta la música de sangre ecuatoriana y desde acá le enviamos nuestro abrazo solidario, Carlitos Cabezas. Su legado está acá ahora desde el escenario porque lo que usted ha creado lo vamos acá a disfrutar, a bailar y vamos a llegar al mundo entero con la música de sangre ecuatoriana. Y a Joseph también, a Joseph también que es nuestro socio, a Joseph Cabezas, también te enviamos un saludo. Sí, aquí estamos desde el escenario con tu gente, la sangre ecuatoriana que te va a dedicar lo mejor de su repertorio. Señora, señor, joven, viejo, anciano, lo que sea, póngase de pie porque esta música ecuatoriana bailable nos pone en realidad muy contentos a todos. Y así es como abrimos este concierto virtual con sangre ecuatoriana, ritmo de pasacalle, nos van a interpretar el farrista quiteño para que usted lo disfrute. Sí, señoras y señores, aquí empieza sangre ecuatoriana. Bienvenidos todos. ¡Y te lo digo! Con sangre ecuatoriana esta noche aquí en Sarimi desde el escenario. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Sabor! ¡Sabor! Soy figura popular de quiteña tradición. Pueden encontrarme donde hay caracas y diversión. Pueden encontrarme donde hay caracas y diversión. ¡Sabor! Como se canta el conto de entusiastro, como se baila el conto del humor. Como se canta el conto de entusiastro, como se baila el conto del humor. Como se canta el conto de entusiastro, como se canta el conto del humor. Como se canta el conto de entusiastro, como se canta el conto del humor. Como se canta el conto del humor. Y se encendió la fiesta en todo el territorio ecuatoriano. ¡Se canta el conto del humor! A ver, y desde sus casitas vamos a cantar a bailar Soy figura popular de quiteña tradición Pueden encontrarme donde hay carácter y diversidad Pueden encontrarme donde hay carácter y diversidad Vamos a cantar con todo entusiasmo Vamos a bailar con todo el humor Vamos a cantar con todo entusiasmo Vamos a bailar con todo el humor Es como el dueño de la fiesta Es como el dueño de la fiesta Y soy de él, amor y señor Es como el dueño de la fiesta Es como el dueño de la fiesta Y soy de él, amor y señor ¿Y cómo se baila en el Ecuador? ¡A ver, rico! ¡A ver, rico! ¡A ver, rico! Bienvenidas, bienvenidos, acá somos sangre ecuatoriana, con lo mejor del repertorio nacional, acá pues deleitando a todo nuestro público dentro y fuera de nuestro terruño. Y el saludo especial siempre para la gente, para todos nuestros compatriotas que se encuentran fuera del Ecuador. Así es que Dios les pague siempre por el apoyo al artista ecuatoriano y somos sangre ecuatoriana para que bailen, canten esta noche y olvidarnos un poquito de los problemas. Una de las orquestas que se ha cuidado muchísimo en esta pandemia y pues ahora al fin, al fin están acá con nosotros, la gente solicitaba, pedía que sangre ecuatoriana esté desde el escenario y qué bonito tenerlos acá. Me encanta como la alegría que usted pone en el swing, el baile que usted entrega acá, qué bonito. Ese es el swing del Chulla Quiteño. Exactamente, yo dije, quiteño debe ser. Bueno, nos interpretaron hace un momento, iniciamos este concierto con el farrista quiteño de la inspiración del maestro Luis Salgado. Y ahora pues seguimos de fiesta porque estamos de fiesta, por supuesto que sí. Sangre ecuatoriana nos va a entregar Chicha de Jora, un lindo San Juanito de la inspiración del maestro Luis Romero. Iniciamos, póngase de pie porque estamos alegres, felices desde el escenario con sangre ecuatoriana. ¡Puero sentimiento ecuatoriano! ¡Épale! ¡Como lloran esos saxofones! ¡Como lloran! ¡Épale! Una guitarra y que ve, y también una copita, una guitarra y que ve, y también una copita. Que a mi linda comadrita le vamos a festejar, que a mi linda comadrita le vamos a festejar, le vamos a festejar. La santita nos dará, bastante chicha de jora, la santita nos dará, bastante chicha de jora. Y que esté bien chumadora para contigo bailar, y que esté bien chumadora para contigo bailar, para contigo bailar. ¡Y te lo digo Gonzalo Equasoriana! ¡Y te lo digo Gonzalo Equasoriana! Mi gente de Ibarra, mi gente de la Tapunga, de Ambato, de Cuenca, de Roja ¡Évame! ¡Guaranta! Como la vispera el sol, mañana es el propio día Como la vispera el sol, mañana es el propio día Bailemos con alegría y que vive el buen humor Bailemos con alegría y que vive el buen humor Y que vive el buen humor ¡Que viva! ¡Ay, ay, ay, comadita! La Santita nos dará bastante chicha de jora La Santita nos dará bastante chicha de jora Y que esté bien chumadora para juntitos bailar Y que esté bien chumadora para juntitos bailar Para juntitos bailar Bailemos, bailemos, comadita Y que esté bien chumadora para juntitos bailar Y que esté bien chumadora para juntitos bailar Para juntitos bailar ¡Muchas gracias! ¡Viva el Ecuador! ¡Que viva! ¡Por supuesto que sí! ¡Que vive el Ecuador! Esto es Ecuador desde el escenario Y eso es lo que hace la música La música es creatividad, es inspiración, es mensaje, es arte Y nosotros llegamos con este mensaje hermoso al mundo entero A través de la música Gracias a la señora Alicia Pazmiño Que está conectadísima desde las 8 de la noche Señor Fabián Pérez, la señora Ligia Lombeida El señor Manuel Riva de Neira El señor Jaramillo, Rafael Jaramillo Y toda su familia, Nancy Mendoza La familia Santiago también Muchas gracias por acompañarnos Están activadísimos, felices, contentos De disfrutar del talento de sangre ecuatoriana Y ahora vamos a escuchar A ritmo de cumbia Efectivamente, la cumbia sabrosa Desde el escenario Con sangre ecuatoriana Pero que rica cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Gracias! 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 En Ecuador se baila combia bien sabrosa En Ecuador se baila combia bien sabrosa Lo baila toda la sierra y en la costa ecuatoriana muy cerca del oriente la nena sigue bailando En mi Ecuador se baila cumbia bien sabrosa En mi Ecuador se baila cumbia bien sabrosa No baila toda la sierra y la goz de cuatudiana muy cerca del oriente la nena sigue cumbia En mi Ecuador se baila cumbia bien sabrosa En Ecuador se baila cumbia bien sabrosa En Ecuador se baila cumbia bien sabrosa En Ecuador se baila cumbia bien sabrosa ¡Eh! ¡Vale! ¡A la gente de Guanabí! ¡Vayas! ¡El oro! ¡Esmeraldas! ¡Canápago! ¡Eh! ¡Los ríos! ¡Sangre ecuatoriana! Bueno, nosotros encantados de disfrutar acá en vivo y en directo Nosotros acá presencialmente de esta orquesta magnífica Orquesta Sangre Ecuatoriana Muy contentos, orgullosos de tenerlos acá con nosotros Gracias por haber aceptado la invitación Gracias maestros por acompañarnos Son importantísimos para nosotros Importantísimos para nuestra patria Carlitos Cabezas, esto es lo que usted ha hecho El legado ha dejado huellas ya en nuestro país Porque Sangre Ecuatoriana está en nuestros corazones Está en nuestra mente Y porque nosotros somos ecuatorianos Sigo insistiendo, me encanta como baila Estábamos ahí admirando Pues ese es el suil, la chispa quiteña El baile quiteño Pues aquí está Ecuador, del Ecuador para el mundo Muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas gracias por estar acá con nosotros Felices, contentos Pues Sangre Ecuatoriana ahora también nos va a dedicar algo bailable Pues su característica es bailable Para que usted disfrute Gato Encerrado y Taita Salazaca Del Ecuador para el mundo entero Desde el escenario, en vivo y en directo ¡Gato Encerrado y Taita Salazaca! ¡Gato Encerrado y Taita Salazaca! ¡Gato Encerrado y Taita Salazaca! ¡Vamos a ver, éboles! Aquí vengo con mis canciones a festejarte prenda querida Aquí vengo con mis canciones a festejarte, besa querida A cantarte con todo el alma y a entregarte toda mi vida A cantarte con todo el alma y a entregarte toda mi vida Con este chumbo te vengo a entregar mis canciones Va llegando el amanecer y cantando yo de seguir Va llegando el amanecer y cantando yo de seguir Abre pronto pues tu ventana que está muy fría la madrugada Abre pronto pues tu ventana que está muy fría la madrugada Para ver si con una copita nos enseñamos hasta mañana Para ver si con una copita nos enseñamos hasta mañana Hasta las seis de la mañana, vea Venga a bailar nuestra mejor música, vea Del Ecuador para el mundo Saludos a nuestro oriente ecuatoriano Saludos a Chichip, en Orona, Santiago Orellana, Sucumbíos, Tato, Pastaza Saludos Aquí me toco mis canciones donde te dejarte prenda querida Aquí me toco mis canciones donde te dejarte prenda querida A cantarte con todo el alma y así entregarte toda mi vida A cantarte con todo el alma y así entregarte toda mi vida Va llegando el amanecer y cantando yo de seguir Va llegando el amanecer y cantando yo de seguir Abre pronto pues tu ventana que está muy fría la madrugada Abre pronto pues tu ventana que está muy fría la madrugada Para ver si con una copita nos enseñamos hasta mañana Hasta las quince ¡Abre pronto pues tu ventana que está muy fría la madrugada! ¡Venga a bailar la madrugada que está muy fría la madrugada que está muy fría la madrugada! ¡Ai, graza a la secca! ¡A gente de Boca! ¡Un saludo cordial! ¡A mi pueblito querido Palmira! ¡De la provincia de Chiborazo! ¡Venga, goza! ¡Venga! No lloras el soporte Que viva el escobor Que viva el escobor Que alegre camina Por los chaquiñones Sin ver las espinas Por los chaquiñones Sin ver las espinas Yo acabo y contento mi patrón Así tú la manta es un llaná Y a mi loco si me entregará Para ver casar con milonga Que viva Sarime Que viva Y a patrón Sevilla Le ofreció milonga Y a patrón Sevilla Le ofreció milonga O así con guito Con una bonita O así con guito Con una vaquita Que viva el escobor A ti con guito Y a ti con guito Con una vaquita En el rio Con un bote Con un bote Que viva el escobor Y como lo lloran los sanzos jóvenes Así Que viva el Ecuador Y Sarime también Sácame el pañalito ¡Sácame el pañalito! ¡Sácame el pañalito! ¡Caita Salazana! ¡Qué alegre que vida! Por los chaquiñales Sin ver las espinas Por los chaquiñales Sin ver las espinas Yo acabo incontento mi patrón Así tú la manda a chañaná Que a niño Faustín me entregará Para hacer casar con mi loña Y a patrón Sevilla Le ofrezo milonga Y a patrón Sevilla Le ofrezo milonga Un guasiponguito Con una boquita Un guasiponguito Con una boquita ¡Que viva el Ecuador! ¡Para ropa 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 roya ropa 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 ropaio ropa 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 xefiness Muchas gracias Gracias a ese público bonito Online, gracias Gracias Sarime de todo corazón Por proteger nuestros derechos Soy y seré siempre Sarime Oye, Sarime es una gran sociedad Nosotros somos Sarime Gracias a Sarime Mis derechos musicales están protegidos Sarime hace valer mis derechos Por eso ahora yo estoy en Sarime Los artistas ecuatorianos Cobramos nuestras regalías en Sarime Sarime, señoras y señores La música de Aladino la tiene protegida Estamos en buenas manos Gracias a Dios Y gracias a una empresa seria Segura y bastante bien probada Tú tienes la culpa que sea un perdido Y quiero contarles que estoy muy agradecido con Sarime Precisamente por toda la gestión que realiza todos los años Desde que yo soy socio Quiero que este juego sea Yo soy Sarime Mis derechos musicales están protegidos por Sarime Muy contento miembro de Sarime Sarime nos permite a nosotros los artistas Los ejecutantes de la música hecha en Ecuador Pues recaudar nuestros regalías Estoy muy agradecido porque Sarime No solamente resguarda los derechos de los artistas Y sus valores Sino que también ha apoyado durante la pandemia Yo como artista también soy Sarime Los artistas ecuatorianos Cobramos nuestras regalías Porque los hermanos Núñez Somos Sarime Yo soy Sarime Y gracias a esto es que recibo mis regalías Siempre muy puntualmente Soy Daniel Páez Y también soy Sarime Sé que mis derechos están protegidos Mis derechos musicales están protegidos gracias a Sarime Buen trabajo chicos Decirles que mis derechos musicales están protegidos por Sarime Me siento contenta y feliz porque ahora sí estoy recibiendo regalías gracias a Sarime Yo soy Sarime Mis derechos musicales están protegidos Quiero agradecer que toda mi producción musical está protegida por Sarime La trayectoria de los artistas ecuatorianos está garantizada por el cobro de nuestras regalías Mis derechos musicales están protegidos por Sarime Gracias a Sarime mis derechos musicales están protegidos Esta es una sociedad de artistas donde su directiva, donde quienes están al frente Siempre están preocupados por cada uno de nosotros Mi música está protegida y está garantizada Por eso yo siempre, toda la vida, soy y seré Sarime Sarime, una gestión que sí funciona Cada vez que presentamos un programa Cada vez que Sarime presenta en las pantallas Una programación distinta desde el escenario se convierte en una fiesta Para los ecuatorianos se convierte en un acontecimiento Porque los artistas ecuatorianos entregamos gratuitamente desde el corazón Desde el fondo de nuestra alma Las mejores canciones y los mejores mensajes musicales Para que el público, no solo el ecuatoriano, sino el latinoamericano también Y ahora que ya nos ven en Europa también Puedan decir, sí, los artistas ecuatorianos Esos son propositivos, positivos, están vivos Y sobre todo, están con la necesidad de volver a trabajar en un escenario comercial Este es el escenario que Sarime ha abierto Abierto gratuitamente para ustedes Y para decir que los artistas no estamos quedándonos atrás En este propósito de reactivar la economía ecuatoriana Estoy con la profesional, triple, cuádruple profesional Estoy con la ingeniera agrónoma Estoy con la comunicadora social Estoy con la locutora Estoy con la artista Estoy con una celebridad en realidad Normita Navarro Qué gusto tenerte aquí en nuestro escenario Y como socia de Sarime Porque ahora nos vamos a deleitar con tus canciones ¿Cómo te sientes? Cuéntanos Primero un abrazo muy cariñoso para todo el equipo maravilloso de Sarime Porque en estos momentos, y bueno, siempre están pendientes El contacto con nuestro público, con nuestra gente es indispensable Así que gracias a ustedes por esa iniciativa Y por permitirnos llegar a toda nuestra gente con la música Y como usted lo dice Luchito, querido, con el corazón Que es lo único que sabemos hacer Estoy contenta, estoy feliz Porque hoy vamos a cantar esos ritmos tan lindos que nos identifican Como es el pasillo, como es el sanjuanito, como es el albazo Contentísima y muchas gracias por la invitación Normita, mucha gente disfruta, en realidad todos disfrutamos de la música que tú interpretas Pero alguien ya ha dicho de que como identificación que tienes para la música ecuatoriana Eres la novia de un pasillo Porque escuchar en tu voz, en tu forma de cantar En la forma de entregar al mundo el canto de un pasillo ecuatoriano Es un deleito Eres una novia del pasillo Que es el ritmo de bandera del Ecuador ¿Qué dices a eso? Ay Luchito, muchas gracias Bueno, sí, estaba en ese caminar, en ese descubrirme Y sí, es una gran responsabilidad Pero a la vez es algo hermoso ser la novia Algo tan romántico Pero también con ese compromiso de siempre llevar y siempre dar lo mejor Así que gracias por ese seudónimo Luchito Normita, ahora queremos verte en el escenario Queremos que la gente te mire cantar Albacitos, Cachuyapis Y no puede faltar un pasillo Tiene que cantarse un pasillo Porque tú eres tan versátil que cantas creo que todos los ritmos tradicionales ecuatorianos A los que seguimos tu carrera hemos visto eso y somos testigos de aquello Pero ya digo siempre, verte cantar un pasillo es un deleite Así que te invito al escenario para que nos dediques lo mejor de tu repertorio Para ese público que está atrás de las cámaras está ya aplaudiendo a la señora Normita Navarra Gracias Luchito, con cariño Hoy vamos a dedicarles todas nuestras canciones Y gracias a usted por estar siempre enganchado de la programación de Sarime desde el escenario Qué bonito programa, nosotros estamos disfrutando de nuestros grandes talentos Y ahora estamos listos ya para recibir a nuestra querida Normita Navarro Venga mi Normita Navarro que aquí el escenario le está esperando Hola mi cari Bienvenida, qué gusto tenerte nuevamente Muchas gracias por la invitación para Normita Navarro y para todos mis compañeros músicos Es hermoso poder estar aquí como siempre llevando este mensaje de Ecuador Normita Navarro multifacética pero ahora viene como artista Va a estar acompañada de un respaldo musical de jóvenes talentos ecuatorianos Bienvenidos, bienvenidos maestros Gracias, gracias por desde tan jovencitos ejecutar nuestra música ecuatoriana Eso es, qué bonito y pues la música llevamos en las venas Y de las venas para el mundo entero estamos acá desde el escenario Mi Normita, a ritmo del vaso nos vas a interpretar Eso sí que no, de el maestro Enrique Espín Yepes El escenario es tuyo, los aplausos virtuales de nuestros amigos que están este momento acompañándonos Pues estamos acá recibiendo con el cariño de siempre Normita Navarro desde el escenario Ayer muy de madrugada pasé, ayer muy de madrugada pasé Por la puerta de tu casa y me vio, por la puerta de tu casa y me dio Deseos de despertarte pero, eso sí que no lo es de ver Deseos de despertarte pero, eso sí que no lo es de ver Dicen que me estoy muriendo por ti y que mucha falta me hace tu amor Dicen que me estoy muriendo por ti y que mucha falta me hace tu amor Más de eso nunca lo es de ver De que pase por tu casa y me dé De que pase por tu casa y me dé Deseos de despertarte pero, eso sí que no lo es de ver Deseos de despertarte pero, eso sí que no lo es de ver Deseos de despertarte pero, eso sí que no lo es de ver Ayer muy de madrugada pasé, ayer muy de madrugada pasé Por la puerta de tu casa y me dio, por la puerta de tu casa y me dio Deseos de despertarte pero, eso sí que no lo es de ver Deseos de despertarte pero, eso sí que no lo es de ver Dicen que me estoy muriendo por ti y que mucha falta me hace tu amor Dicen que me estoy muriendo por ti y que mucha falta me hace tu amor Más de eso nunca lo es de ver Más de eso nunca lo es de ver De que pase por tu casa y me dé De que pase por tu casa y me dé Deseos de despertarte pero, eso sí que no lo es de ver Deseos de despertarte pero, eso sí que no lo es de ver Extraordinaria la presentación de Normita Navarro desde el escenario La presencia femenina también se hace presente, por supuesto que sí Y qué mejor con mujeres talentosas Nosotros queremos agradecerles por estar acompañándonos en esta transmisión A la señora Gloria Morán en Madrid El señor José García en Collado Villalba La familia Castillo Tamayo Nos acompañan también desde Múnich, Alemania La familia Hueicho, Janelores, Sabine, Yasmin La señora Dalita Domínguez, un abrazo gigante Gracias por acompañarnos también La señora Anita Vargas en Toluca El señor Bolívar Yepes y esposa en Toluca Estamos conectadísimos en este concierto virtual Gracias por acompañarnos No se olvide, suscríbase en nuestro canal Ponga clic en la campanita que aparece ahora Y usted puede acompañarnos semana a semana en un nuevo concierto virtual Seguimos con más música Normita Navarro desde el escenario Nos va a interpretar uno de nuestros grandes ritmos Como es el pasillo de la inspiración de Leopoldo Druet No llores corazón Aplausos para Normita Navarro desde el escenario Aplausos para Normita Navarro desde el escenario No llores Corazón, no aumentes más mi pena Que yo también amé Y fui vilmente engañado Pero ya me recibe a olvidar Aunque sangrando esta pierna Pero ya me recibe a olvidar Aunque sangrando esta pierna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No llores No llores No llores Corazón, no mentes más mi pena Que yo también amé y fui vilmente engañado Pero ya me resigné a olvidar, aunque sangrando esta piel herida Pero ya me resigné a olvidar, aunque sangrando esta piel herida Música Amor, si eres amor, amar como yo amé Que un corazón de mujer voluble siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel del cruel martirio y del dolor Había en su pecho una mujer que prometió nunca olvidar Sin comprender que el corazón es perafiel a su querer Sin comprender que el corazón es perafiel a su querer Sin comprender que el corazón es perafiel a su querer Sentimiento, calidad, interpretativa, belleza es lo que tenemos acá con Normita Navarro Qué lindo mi Normita, hermosas canciones, eres intérprete exponente de nuestra música ecuatoriana Y yo quisiera que presentes también a los chicos que te acompañan en esta ocasión Todos son importantes, no es cierto para nosotros Todos son importantes, yo creo que el show no sería lo mismo sin el trabajo profesional Y sin la pasión que cada uno de mis compañeros músicos lo pone Les voy a presentar, bueno por supuesto voy a iniciar desde mi izquierda Hoy nos acompaña en la guitarra Osvaldo Aguirre De igual manera también es joven, ama la música ecuatoriana Pues todos son promesas de nuestra música Así que gracias también a Osvaldo que nos acompaña hoy En la guitarra, en la guitarra nos acompaña Jonathan Castillo Un abrazo y un aplauso también para él En la percusión nos acompaña Brian Castillo también Gracias por los aplausos que yo sé que en casita nos están aplaudiendo En el bajo nos acompaña Miguel Novoa Llen el acordeón, lo conoces Carinita, lo conoces Así es, preséntalo tú por favor porque es un hombre con tantas virtudes Así que te lo dejo a ti Igual multifacético, multifacético Juan Carlos Valladares Qué bonito tenerlos acá, qué lindo, jóvenes talentos ecuatorianos Acompañando a una de las grandes figuras que tiene nuestro Ecuador El bolero rocolero también se hace presente ahora desde el escenario Orgullo de mujer Dedicado para ya sabes quién Carinita Las mujeres orgullosas Así es Desde el escenario Normita Navarro Yo por ti, por tu amor De todo sería capaz No estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés Como estés Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú Me llegas a traicionar Te juro por esta cruz No te de perdonar Y para mí serás Harina de otro costal Si tú me haces un mal Te pago con un mal Porque yo Tengo aún Mi orgullo Tengo de mujer Sufriré Lloraré Pero no la buscaré Sufriré Lloraré Pero no me humillaré ¡Esta! Yo por ti Yo por ti Por tu amor De todo sería capaz Yo estaré A tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés Como estés Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú Me llegas a traicionar Te juro por esta cruz No te de perdonar Y para mí serás Harina de otro costal Si tú me haces un mal Te pago con un mal Porque yo Tengo aún Mi orgullo Tengo de mujer Sufriré Lloraré Pero no la buscaré Sufriré Lloraré Pero no me humillaré Sufriré Lloraré Pero no la buscaré Pero no la buscaré Sufriré Lloraré Pero no la buscaré Pero no me humillaré 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 Salud Salud por todos los que nos están viendo Salud por ustedes Salud por este programa Que siga por muchos años más Y pues trayendo a los mejores talentos ecuatorianos Acá desde el escenario Mi normita querida Queremos felicitarte Porque tú contribuyes Excepcionalmente Con la cultura musical de nuestra patria Haces reportajes con los artistas Informas qué es lo que pasa Y eso es contribuir Eso es hacer patria Y por eso pues A ti te ponemos El amarillo, azul y rojo Porque eres bien ecuatoriana Y eso es un orgullo de mujer Muchas gracias Los tres colores Pues están en mi corazón Y aparte es un aprendizaje hermoso Es un aprendizaje Y de alguna manera Pues estamos Refrescando la memoria Muchos que conocen Y llegando a nuestros niños A nuestros jóvenes Ese es el aporte Yo creo que es importante Dejar una huella Con Normita Navarro Exactamente como tu producción Huellas con Normita Navarro Tu programación Tienes un programa Así es Normita Navarro Bueno pues Quien no ha visto aún su programación Sigan en sus redes sociales Normita Navarro Y ustedes van a encontrar Todas las maravillas Que tiene nuestro Ecuador Y todos los talentos De nuestro Ecuador Y por eso nosotros Te felicitamos Y aplaudimos Y te auguramos siempre El mejor de los éxitos Va a despedir su presentación Normita Navarro Junto a este elenco De talentosos Músicos Ejecutantes A ritmo de cumbia Artista muy versátil También así que hoy Nos va a entregar una cumbia Del maestro Ángel Rosado Cariñito Aplausos virtuales Normita Navarro Desde el escenario Músicos 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 Ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariño Nunca, pero nunca me abandones cariño Lloro por quererte, por amarte y por desiertes Lloro por quererte, por amarte y por desiertes Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariño Nunca, pero nunca me abandones cariño ¡Eso! Oye Eso Lloro por quererte, por amarte y por desiertes Lloro por quererte, por amarte y por desiertes Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariño Nunca, pero nunca me abandones cariño Lloro por quererte, por amarte y por desiertes Lloro por quererte, por amarte y por desiertes Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariño Lloro por quererte, por amarte y por desiertes Lloro por quererte, por amarte y por desiertes Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariño 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 ¡Gracias! Gracias Sarime de todo corazón por proteger nuestros derechos Soy y seré siempre Sarime Oye, Sarime es una gran sociedad Nosotros somos Sarime Yo soy Sarime Gracias a Sarime, mis derechos musicales están protegidos Estrellita no me dejes Sarime hace valer mis derechos Por eso ahora yo estoy en Sarime Los artistas ecuatorianos cobramos nuestras regalías en Sarime Sarime, señoras y señores, la música de Aladino la tiene protegida Nos dicen perdido Estamos en buenas manos, gracias a Dios Y gracias a una empresa seria, segura y bastante bien probada Y quiero contarles que estoy muy agradecido con Sarime Precisamente por toda la gestión que realiza todos los años desde que yo soy socio Quiero que este juego sea Yo soy Sarime Mis derechos musicales están protegidos por Sarime Muy contento miembro de Sarime Sarime nos permite a nosotros los artistas, los ejecutantes de la música hecha en Ecuador Pues recaudar nuestras regalías Estoy muy agradecido porque Sarime no solamente resguarda los derechos de los artistas Y sus valores Sino que también ha apoyado durante la pandemia Yo como artista también soy Sarime Los artistas ecuatorianos cobramos nuestras regalías Porque los hermanos Núñez somos Sarime Yo soy Sarime Y gracias a esto es que recibo mis regalías siempre muy puntualmente Soy Daniel Páez Y también soy Sarime Sé que mis derechos están protegidos Mis derechos musicales están protegidos gracias a Sarime Buen trabajo chicos Decirles que mis derechos musicales están protegidos por Sarime Me siento contenta y feliz porque ahora sí estoy recibiendo regalías gracias a Sarime Yo soy Sarime, mis derechos musicales están protegidos Quiero agradecer que toda mi producción musical está protegida por Sarime La trayectoria de los artistas ecuatorianos está garantizada por el cobro de nuestra regalía Mis derechos musicales están protegidos por Sarime Gracias a Sarime mis derechos musicales están protegidos Esta es una sociedad de artistas donde su directiva, donde quienes están al frente Siempre están preocupados por cada uno de nosotros Mi música está protegida y está garantizada Por eso yo siempre, toda la vida, soy y seré Sarime Sarime, una gestión que sí funciona Dicen que la música es el remedio para el alma Y a nosotros nos consta Sí, cuando la música es bien interpretada, cuando la música es bien cantada Bien enviada ese mensaje de dulzura, de notas musicales que hablan de todo Hablan del amor, hablan del desamor, hablan de la patria, hablan del engaño Y sobre todo de la esperanza Uno se transporta y hace suya sus canciones Ese es el mundo de la música En cualquiera de los niveles Y cuando está bien cantada, como lo hacen los garles Es exquisito escucharlos Estoy con Aldrin, Aldrin Espinosa Que es el director general, es arreglista Es el maestro que conduce una agrupación Porque hablar del trío los garles no es hablar de tres Es hablar de todo un conjunto De la unificación de talentos ecuatorianos Que están dispuestos a entregar lo mejor del escenario esta noche Aldrin, buenas noches, bienvenido al escenario de Sarime Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal de pandemias? Bueno, darle primeramente gracias a Dios A la vida, a todas las cosas maravillosas Que se ha podido vivir en este tiempo de pandemia Pero sobre todo agradecer a Sarime Que es una de las instituciones que no ha abandonado a ninguno de sus clientes Han estado siempre pendientes de todos Y eso es digno de felicitarlos, digno de agradecer Y ahí es cuando uno se dice Es bueno ser ecuatoriano Es lindo ser ecuatoriano Sí, y cuando sabemos que nuestra práctica es pluricultural Plurinacional Nos enorgullece más Porque es una herencia de la cual nosotros nos sentimos dueños Nos hemos apropiado de tal forma Porque es nuestra sangre, es nuestro nombre Es nuestro apellido Decir somos ecuatorianos orgullosamente Aldrin, cuéntanos ¿Quiénes son los que integran actualmente el trío Los Garles? Es importante porque esta respuesta Tiene mucho de interpretar De diferentes maneras Pero Los Garles no es una persona Los Garles no es simplemente un grupo Es una empresa Es una visión que caminamos A través de todos los tiempos Siempre lo digo yo Me casé una sola vez Y armé un grupo Una sola vez Porque este proyecto para mí es un proyecto de vida Por lo cual hoy en la actualidad Por las circunstancias de la vida Y porque uno no tiene de parar las cosas Tengo el privilegio de retomar Y de seguir en la agrupación Con mi hermano Dairon Espinosa Papá Que es mi hermano menor Con quienes nos iniciamos hace mucho tiempo Dentro de esto de la farándula musical Pero por circunstancias O por diferentes cosas Yo viajé a los Estados Unidos Y me quedé a vivir allá un buen tiempo Y Dairon también viajó conmigo a ese festival Pero él se regresó porque Había terminado de casarse Y de fruto de ese matrimonio Nace Dairon Junior Que es el que está haciendo la primera voz en el trío Por lo cual me siento sumamente bendecido Sumamente protegido Sumamente deseoso de seguir más trabajando Con más ahínco Porque estamos trabajando en familia Que bueno Y quienes más integran ahora Toda esta agrupación Porque es una agrupación completa Claro, es una agrupación completa Los músicos que ustedes ve La mayoría, a no decir todos Son los músicos con quienes Se empezó el proyecto hace más de 15 años Que se arrancó ya Haciendo una agrupación visible al público Con la primera producción discográfica Que la nombramos No me olvides nunca Fue un disco que lo hicimos por Hablemos para experimentar Para ver qué es lo que pasaba Y estaba compuesto de Boleros, valses, pasillos Y al final había un mosaico de bombas Y eso fue lo que despertó el apetito de la gente Y decía No, es que queremos música bailable Queremos música bailable Por lo cual empezamos a trabajar un segundo volumen En donde se hizo todo bailable Y siempre el anhelo mío La visión mía fue Tener un grupo de percusionistas Que sean de raza negra Para darle como el encanto al grupo Y eso fue lo que hicimos De ahí se quedó conmigo Patricio Gonzalón Que es el que toca bomba Toca bongo Toca huiro Y toca con gastos Completo el joven Con él hemos grabado El segundo volumen En donde está New Kayakta Donde está Pobre Corazón En donde está un montón de pasacalles Luego se incorporó Juan Gabriel Zagal Que toca el timbal en la actualidad Pero él también está con nosotros Ya más de siete, ocho años Jonathan Zagal Está como unos nueve años Santiago Guananga Que es considerado Como uno de los primeros Clarinetistas del país Está conmigo Desde que vino De dieciséis años Y está hoy Tiene como veintitrés Creo Está más de Como siete años Seguidos con nosotros Mi hermano Peter No se diga Él vino al grupo Yo lo traje a trabajar conmigo Cuando tenía catorce años Y hoy ya tiene más de treinta O sea Él ha estado conmigo Toda la vida ¿Quién más pudo hablar? Jefferson Oviedo Que él estaba cursando Hoy en el conservatorio Él está conmigo Ya como unos siete años Toda la agrupación Somos más que Más que un grupo Una familia La cual Viajamos a diferentes partes Y es Lo que dijo usted Licenciado hace un rato Somos un país multietnico Y el grupo se confone de eso Y nos sentimos muy halagados Yo al menos Me siento muy contento Poder seguir entregándole a la gente Lo que la gente quiere Usted empezó diciendo que Que la música tiene esa magia De alegrar Y eso es verdad O sea Y mi lema es Aunque a veces ya mi esposa Me quiere linchar Pero yo siempre digo yo Y es la verdad Es la puritita verdad Yo no trabajo por plata Yo no hago música por plata Para mí la plata Está en un tercer Cuarto plano Yo hago la música Porque amo Y porque amo Le entrego a la gente Lo que yo siento Y eso es lo que En diferentes partes Donde voy Me dice Oye estás loco Le digo Es que es la verdad ¿Por qué? Porque hay dos maneras De vivir en esta vida El que vive por dinero Déjeme decirle Mi criterio Es la persona más infeliz En este mundo Yo no vivo por dinero Vivo para dar alegría A la gente Vivo para compartir Con la gente Para darle música Y esa es la filosofía Que yo transmito En los garles ¿Por qué? Porque usted no puede Comprar las emociones Usted no puede Usted no puede comprar El gusto Usted no puede comprar La creatividad Imagínese Hay grandes compositores Que se han inspirado Letras Que muchos de ellos De pronto ya desaparecieron Y nunca se imaginaron Que sus temas Iban a ser un éxito Hasta el día de hoy Y esa es la misión mía Con los garles Yo no quiero Pasar en este mundo Por desapercibido O simplemente pasar Por ser un famoso No, para mí la fama Es secundario Yo lo que busco Es darme a la gente Trabajar con la gente Que la gente Cuando escuche Una grabación Pueda sentir Lo que yo siento Cuando estoy grabando Es por eso Que yo no grabo Mucha música Grabo poco Porque me demoro Un montón Porque le armo Le desarmo Le vuelvo a armar Hasta que quede Lo que yo quiero Quiero que la gente Sienta lo que yo siento Es la música Para mí es pasión Qué bueno Sí Y tú lo has dicho En realidad Reflejas el sentir De los artistas Reflejas el sentir De los socios de Sarime Que también Este espectáculo Es gratuito Porque estamos aquí Cantando Y ofreciendo Al público Nuestro espectáculo De manera gratuita No por dinero Sino por esa necesidad De decir Los artistas Estamos vivos Y hemos reactivado El escenario Para que el mundo Sepa De que en Ecuador Hay artistas talentosos Y de buen ñeque Señoras y señores Voy a invitarle A Aldrin Que por favor Pase al escenario Y así Como nos acaba de decir Nos lo demuestre Con el aplauso De ustedes Tras las cámaras Muchas gracias Que programón Señoras y señores Nosotros sabemos Que ustedes están Disfrutando Al igual que nosotros Acá Nosotros en vivo Y en directo Pero recibimos Esas buenas vibras A través de las Plataformas digitales A través de La 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 Esta tecnología Que nos permite Llegar a todos Ustedes Nosotros seguimos Con más música Más talento Las mejores vibras Porque vamos a cerrar Con broche de oro Este concierto virtual Los garles Están ya listos Desde el escenario Nosotros estamos Contentos Felices de escucharlos Porque sabemos Que son un grupo Extraordinario Un grupo Que les va a entregar Todo su corazón Acá Y vamos a iniciar A ritmo de bolero De la inspiración De Pierro Con este precioso Tema inmortal Viejo Mi querido viejo Con sus aplausos Virtuales Desde el escenario Los garles Para los cumpleaños Eres un buen tipo Mi viejo Que anda solo Estoy esperando Tiene la tristeza Nalga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Contra mí Contra mí hay vino Tinto Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas Lerio Como perdonando El tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos Él tiene los ojos nuevos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparezas Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Y el hombre Los años viejos El dolor Lo lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas Lerio Como perdonando El tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Pero entre los años viejos El dolor Lo lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas Lerio Como perdonando El tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu corre Mi viejo Soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Extraordinaria la presentación, la participación de los garles desde el escenario Sentimientos encontrados con este hermoso bolero, esta hermosa canción inmortal Dairon Espinosa, padre, Dairon Espinosa, hijo Parte importante de los garles, digo, la columna vertebral Cómo se siente estar acá en este escenario que se haría preparado para recibirles a ustedes Siendo una agrupación muy importante para nuestro país Me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes Y expresando nuestro sentimiento musical a toda la teleaudiencia A todos los fans, a los que siguen al trío Los Garles Es un gusto para mí estar haciendo lo que a uno le gusta Haciendo lo que uno ama, la música, porque de esa manera, Dairon, hijo, llegamos al mundo entero con este mensaje universal a través de la música ¿Cómo te sientes? No, pues muy gustoso de poder dar el producto de los garles, lo que somos los garles Para toda la gente Me siento bastante emocionado, pues, por la invitación Y esperamos que este concierto virtual, este ramillete de canciones Sea de su completo agrado y con mucho cariño, con mucho amor para ustedes Muchas gracias Y si hablamos de ramillete de canciones, pues, ahora se viene una canción bellísima Netamente ecuatoriana, ritmos nuestros A ritmo de Albaso Matitas, de Perejil De la inspiración del maestro Potolo Valencia Con el cariño que ustedes siempre entregan acá a nuestros artistas Vamos a recibir a Los Garles desde el escenario Al rayo del sol dorado, una mañana te vi Al rayo del sol dorado, una mañana te vi Te vi que estabas cortando, te vi que estabas cortando Matitas de perejil, matitas de perejil, mi guamna Llevo mi vida triste, sin tus alamos Llevo mi vida triste, sin tus alamos Sin tus besos alquiertas como un ay, que me encanta extraño Amor, 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 amor que se ha de acabar Amor, amor, amor que se ha de acabar Amor que se ha de acabar, ay, 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 que se acabe de una vez Amor, 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 amor que se ha de acabar, ay, 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 que se acabe de una vez Llevo mi vida triste, sin tus alamos Llevo mi vida triste, sin tus alagos Sin tus besos adientes, sonrita y te apagas de año Sin tus besos adientes, sonrita y te quedan tan extraño Amor, amor, amor que se ha de acabar Amor, amor, amor que se ha de acabar Ay, 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 que se acabe de una vez Amor que se había acabado, ay, 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 que se acabe de una vez Amor que se había acabado, ay, 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 que se acabe de una vez Amor que se había acabado, ay, 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 que se acabe de una vez Bellísimo, bellísimo, encantados Siempre les digo a los artistas, me encanta verlos así, sudar Porque estamos acá en el escenario y en el escenario cuando los artistas entregan su corazón, su vida, su talento Eso es lo que ocasiona, sudar Es que esto es trabajo Hay mucha gente que dice, tengo la experiencia que un compañero fue con la chica a pedir la mano Y llegó, cogió la mano y el papá dijo, la chica dijo, ah chévere joven, ¿y usted en qué trabaja? Él dijo, soy músico, toco en los garles Y le dijo, yo te pregunto en qué trabajas Dije, soy músico Y por lo cual eso a veces la gente no logra comprender Yo he tenido que hacer con mi esposa, por ejemplo Yo siempre dije, quiero casarme con alguien que no me conozca en el escenario Pero ella a veces piensa que esto es juego Y en alguna ocasión le he llevado a un viaje Y ve lo cansado que es Esto es trabajo O sea, para los músicos es más cansado que cualquier otro trabajo ¿Por qué? Porque muchas de las veces uno puede estarse por dentro acabándose Puede tener el problema más grave Pero usted tiene que cantar Efectivamente, y cantar es lo que vamos a hacer ahora Vamos a leer luego los saludos que nos están haciendo llegar La gente está bailando, está disfrutando de la presentación de los garles Pues nosotros también Y para eso estamos Porque queremos entregarles la mejor música hecha en Ecuador Y la música ecuatoriana, por supuesto que sí Levántese, póngase de pie Saque su pareja Porque lo que vamos a bailar ahora Es a ritmo de pasacalles De la inspiración de Germán Jorge Salinas Soy del Carchi ¡Que vive el Carchi! Reina y señora de Leonardo Paez Y apasionadamente del maestro Julio César Villafuerte Vamos a ponernos de pie Vamos a disfrutar con los garles desde el escenario Soy del Carchi Tierra linda Tierra hermosa Tierra hermosa Tierra hermosa Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor En esta tierra que brindan quereres Son como flores sus vidas mujeres En esta tierra que brindan quereres Son como flores sus vidas mujeres Este pedazo de suelo carchense Que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador Tierra preciosa en la venda pura La más hermosa del Ecuador Pocos de cielo son sus lagunas Que a sus orillas busquen mi amor Pocos de cielo son sus lagunas Que a sus orillas busquen mi amor Por los caminos de Lipa volar Por Nesta Ibarra, por Yolabí Por Atuntari, por Cotacachi Por Otavar y por Pinsaquí Por todas partes voy por Milón La reina y señora de la reina Esta es mi tierra, la de invadura Le ofrezco entero mi corazón Esta es mi tierra, la de invadura Le ofrezco entero mi corazón Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí Que tus recuerdos me están consumiendo Si no te alejas de mi frenesí Si tú me amaras como yo te adoro Si comprendías la inmensa pasión Serías de mi alma el más lindo tesoro Serías la dueña de mi corazón Serías de mi alma el más lindo tesoro Serías la dueña de mi corazón Si correspondes amorosamente Que tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor, mi vida, dame carima Que nos espera la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame carima Que nos espera la felicidad Bellísimo, así se disfruta en el Ecuador Así se baila en el Ecuador Así se zapatea en el Ecuador Con las mejores vibras Con ese talento de nuestros grandes artistas Los garles desde el escenario Gracias Valesca Mosquera Gracias Rocío Cobos Patirnos Bel, Mari Pili, Tere Medina Desde Santiago de Chile Llegamos a Chile también Muchísimas gracias Isabel Zumba en el Valle de los Chillos Y Beli Argudo, Liz Ruiz, Silver Lorena desde Ventanas Gracias al mundo entero que se conecta con nosotros Comparta este link Y sea usted partícipe de un concierto semanal Conciertos que Sarime presenta desde el escenario Obviamente vamos a escuchar ahora un mosaico de bombas Un popurrí de bombas Así que vuelva a coger a su pareja Póngase de pie porque vamos a escuchar La polvareda de Nery Padilla Y ahora soy feliz de nuestro gran artista ecuatoriano El maestro Segundo Rosero Con sus aplausos virtuales Recibimos desde el escenario Los Garles Volvareda en el carretero Volvareda en el carretero Es largo el camino Y el pueblo lo sigue Tocando esta bomba Baila mi morena Tú sabes que yo te quiero amor Tú sabes que yo te adoro a ti Tú sabes que yo te quiero amor Tú sabes que yo te adoro a ti Tú sabes que yo te quiero amor 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 Te conocí en mis sueños, en mi mente te dibujé Te conocí en mis sueños, en mi mente te dibujé Mi corazón resentía, un día te iba a encontrar Mi corazón resentía, un día te iba a encontrar No importa el tiempo, si al fin, mi sueño se realizó No importa el tiempo, si al fin, mi sueño se realizó Ahora te quiero conmigo, quiero entregarte mi amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, y es por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, y es por ti mi amor Cuando hay amor no hay promesas Solo verdad y franquezas Cuando hay amor no hay promesas Solo verdad y franquezas Por eso quiero vivir Y franquezas Ahora que estamos los dos, solo le pido al Creador Ahora que estamos los dos, solo le pido al Creador Que nos conserven la vida Que nos conserven la vida, unidos por el amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, y es por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, y es por ti mi amor Bien, habíamos dicho Poner a los garles en el escenario es ponerse a bailar Es ponerse a disfrutar Y sobre todo, recibir de ellos el mejor mensaje musical Qué bien, qué bien Maestros, felicitaciones Extraordinarios, extraordinarios los garles Acompañados, por supuesto, de extraordinarios maestros ecuatorianos Muchísimas gracias por habernos acompañado A ustedes, queridos amigos Gracias por habernos acompañado en esta programación Que hemos preparado con todo nuestro cariño Y con los grandes talentos que tiene nuestro país Pero como siempre, toda fiesta debe cerrarse con broche de oro Entonces vamos a pedirles una cancioncita más ¿Verdad? La gente está pidiendo No quieren despedirse Aló, señora, señor, sí Ah, otra canción más con los garles Sí, encantado Este rato les pedimos Señores, el público está pidiendo Los garles son muy versátiles Interpretan bastantes géneros musicales, ¿cierto? Claro, sí, nosotros estamos en todas En todas ¿Qué les parece si movemos la colita con unas cumbias? Claro que sí Ahora hagamos cumbitas Pero hay que ponerle un micrófono al acordeón ¿Le ponemos el micrófono al acordeón? Sí, póngale, sí, lo hacemos Mientras tanto, nosotros nuevamente les decimos muchas gracias Agradecemos a todo el personal que está trabajando con nosotros Tras cámaras Un equipo verdaderamente comprometido con esta programación Para que salga de calidad, ¿no? Que llegue al mundo entero con calidad Es que precisamente ese es el compromiso de los artistas ecuatorianos Que están afiliados a Sarime Que son miembros de Sarime No nos olvidemos de que Sarime Es parte de la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas Filay, a quien a través de este mensaje Les enviamos un cariñoso saludo A todos los artistas de Iberoamérica Por supuesto que sí Y también a los señores usuarios Gracias por su pago oportuno Por su pago oportuno nosotros podemos llegar Al mundo entero con estas programaciones Estas programaciones que son muy importantes Para enaltecer la cultura ecuatoriana De nuestra tierra, ¿no? Y con esto les decimos Muchas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias por habernos recibido En sus hogares Y les invitamos a que el próximo día sábado También nos sintonicen Señoras y señores Dejamos desde el escenario A Los Garles Sí, señor Ay, loco de la ciudad Ay, loco de verdad Hay dos cosas con los brazos Uno se los mande locos Y son los más amispados El loco que es verdadero Es aquel que conmigo Ese que no siente frío Fuma por y ya del suelo De músico fuerte y loco Todos tenemos un poco De músico fuerte y loco Todos tenemos un poco ¡Eh! 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 De músico fuerte y loco, todos tenemos un poco De músico fuerte y loco, todos tenemos un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!